Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder Ella temo el poder, ella temo el poder Barcelona es poderosa, Barcelona temo el poder Ella temo el poder Ella temo el poder, Barcelona es poderosa Barcelona es poderosa Barcelona, Barcelona, Barcelona Ella temo el poder, ella temo el poder Barcelona es poderosa Barcelona temo el poder Ella temo el poder, ella temo el poder Barcelona es poderosa Barcelona temo el poder Ella temo el poder, ella temo el poder Barcelona es poderosa Barcelona temo el poder Ella temo el poder, ella temo el poder Barcelona es poderosa Barcelona, Barcelona, Barcelona Barcelona temo el poder Reina Marabó La hechicera gitana Marabó Romántica reina Marabó La que nos va a pedir No No ¡Gracias!